El diálogo de la comunidad El diálogo de la comunidad Estoy aquí porque me parece una de las peores señales de una de las empresas más importantes de la ciudad y de las autoridades hacia la ciudadanía y hacia lo que estamos viviendo entregar el espacio público, preforestar un bosque y sobre todo a mí me indigna muchísimo desdeñar completamente una invitación al diálogo por parte de Ciudadanos que no ha recibido ninguna respuesta de parte de ellos Estoy aquí primeramente porque se está cometiendo un crimen grave contra la naturaleza Yo soy biólogo, entonces estoy muy conectado con esto Me duele bastante que un área natural, un espacio público además, un ecosistema totalmente vivo con un río corriendo, con fauna y flora endémicas y demás esté siendo destruido y solo por intereses privados Están cambiando un bosque, como ya te comenté, por una cantina Somos una sociedad muy conformista y lo veo aquí, lo veo con los seres que me rodean mis compañeros de escuela, mis amigos, les platico de todo lo que sucede y creo que no les importa esa función ecológica que hacen los ecosistemas no defienden la vida misma, que es lo que me da más tristeza y yo estoy aquí defendiendo con todos los que están aquí congregados defendiendo la vida, actuando por que nos escuchen Para garantizar una calidad de vida aceptable este organismo de las Naciones Unidas recomienda que las ciudades tengan entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante Nuestra ciudad cuenta tan solo con 3.56 metros cuadrados por habitante Los bosques como La Pastora proveen además servicios ecológicos fundamentales para la vida de todas las especies en general y para mantener la calidad de vida humana en nuestra ciudad mitigación de las inundaciones a través de la absorción de agua de lluvias regulación de la temperatura atmosférica limpieza del aire vía la captura de dióxido de carbono por mencionar algunos Hola, soy Abigail y estoy aquí porque me interesa mucho este bosque porque ya no quedan muchos aquí en lo que es Nuevo León y este es uno muy importante y muy grande como para que lo estén desperdiciando de esta forma y es algo que no se va a poder renovar en un futuro y no está bien que hagan esto Bueno, yo soy Paola vengo porque se me hace injusto realmente que vayan a hacer un estadio en uno de los últimos pulmones que hay en Monterrey porque pienso que va a tener muchas consecuencias tanto naturales como en las personas aparte de que no se va a hacer la misma reforestación de todos los árboles que van a tumbar y no me parece justo que a manos de mexicanos tumben tantas hectáreas para intereses extranjeros El día de hoy diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en nuestra comodidad nos hemos congregado para manifestar nuestro repudio al ecocidio del Bosque de la Pastora Hola, soy Gerardo estamos aquí en el plantón en defensa del Bosque de la Pastora estamos aquí porque queremos por enésima vez que GEMSA reconsidere su decisión de hacer un estadio en un bosque en el último bosque urbano que nos queda en Monterrey a pesar de que haya sido devastado un área importante todavía se puede regenerar todavía puede volver a la vida ese bosque yo soy Carla Villegas y la verdad estoy muy en contra con esto que está sucediendo con lo del estadio me parece una injusticia que estén acabando con el último bosque que tenemos y se escurren con que esto va a generar trabajo cuando lo que más necesitamos es aire limpio y necesitamos cuidar la ecología buenas tardes me llamo Ricardo Torres García soy vecino de la colonia Paraíso en Guadalupe, Nuevo León estoy aquí en la marcha en este plantón pues para expresar mi indignación ante lo que se está cometiendo contra un crimen, contra el medio ambiente hecho por FEMSA y más que nada es para eso para expresar mi opinión mi descontento ante este ecocidio estoy aquí porque creo firmemente que están dañando a nuestro ecosistema es el único uno de los pulmones que tenemos aquí en la zona metropolitana y nos la están destruyendo una vez más salida tengo que haber entrado hasta aquí mi nombre es Cintia Guajardo y estoy aquí porque no se vale que estamos en una ciudad donde hace mucho calor y hay un bosque que simplemente es oxígeno son plantas ¿por qué acabar con eso? ¿por qué? ¿por qué con la vida? entonces los árboles no hablan ellos no se pueden defender pero nosotros podemos hacer algo y estamos aquí ahorita la apagamos un ratito para cargarla y ahorita la seis la volvemos a infander ya hay una poeta aquí que viene a leer hola que tal me llamo Juan Ángel Ferrer y estoy en este plató porque en verdad se me hace odioso y repugnante de parte de FEMSA que viendo que ellos también son regiomontanos andan destruyendo la tierra que los dio nacer ¿cómo podemos darle esperanza a los niños cuando no respetamos la naturaleza? cuando estamos destruyendo el mundo en el que ellos van a vivir ¿cómo podemos darle esperanza de eso? ¿qué podemos esperar? las empresas que llegan a México el gobierno mexicano debe respetar la opinión de la ciudadanía debe respetar la tierra que es de todos no es de ellos no se puede vender gracias aunque el proyecto sigue avanzando queda mucho por hacer los decretos autorizaciones y permisos presentan graves irregularidades de fondo y procedimiento por lo que distintos grupos de abogados están promoviendo una serie de recursos legales para revocarlos existen antecedentes de proyectos hoteleros en Cancú que obtuvieron permisos de manera irregular y que al ser cancelados tuvieron que demoler lo construido y hacer reparaciones al medio ambiente queremos el estadio pero hay muchos lugares donde los pueden hacer y no en una área de bosque como esa que es muy grande gracias mi nombre es Emilia Camaño García y estoy aquí porque me parece que si siempre nos quedamos callados y nos quejamos adentro de nuestras casas nunca vamos a dar a conocer nuestra opinión creo que las áreas verdes son muy importantes y nos quejamos de que otros países no nos ayudan pero nosotros mismos no nos ayudamos haciendo este tipo de porquerías en nuestra propia casa yo siempre he sido una protectora de animales desde mi infancia y creo que los animales silvestres también tienen derecho a tener un área donde vivir no nos ayudan pero en otro lado independientemente de si la gente bueno lo que pienso es que independientemente de si la gente está a favor o en contra lo que me entristece es que no haya suficiente conciencia de lo de que la verdad de el tipo de ofensa que está perpetrando ofensa con este avasallaje de espacios públicos me parece grotesco lo que hace siempre se le pones tú a la naturaleza a lo que van a después tener tus hijos o a un viaje en el campo que es lo más relajante que pueda haber entonces pues hay que tomar conciencia porque no son unos cuantos los que salen perjudicados inclusive ellos pues van a tener repercusiones porque el medio ambiente es uno solo es solo hay una tierra y no hay separaciones el dinero no lo compra todo vamos a poner un poco de sazón aquí a la manifestación para que sea con alegría y que estamos celebrando la vida la defensa de la vida como la gente que no ves que eres un puente de salvajismo y el moderismo salvador del ingeniero salvador de la humanidad mi nombre es Rosa María vivo en la colonia tolteca estoy aquí por el motivo de que estoy en contra del ecocidio que se está realizando todo ese todo ese esa devastación nos va a afectar directamente a los vecinos principalmente ya después a todos por eso estoy aquí para defender lo poco verde que había mi nombre es Guadalupe Picasso yo vivo en la colonia tolteca en Guadalupe Nuevo León y rechazo definitivamente el estadio porque nos va a afectar en todos los aspectos en la seguridad más que nada en las vialidades el estadio se puede hacer en cualquier otro lugar en vez de ahí de la pastora ya que ahí nos perjudica a todos piensen en sus hijos en los que vamos dejando que les vamos a dejar que va a quedar para ellos cada vez hay menos parques menos árboles la pastora por lo que está sucediendo y bueno venimos aquí a ver si agarran la onda y hacen conciencia esta gente que parece que tienen una moneda en el cerebro o por cerebro y sí Hola soy Ayani Camero Cortés y pues traemos a nuestros hijos mi hermana y yo porque creemos el bosque es importante para que ellos tomen conciencia de que el bosque es importante de que la naturaleza es importante nosotros creemos que el ejemplo es mucho mejor que las palabras o que decirlo Hola yo soy Ivana Martínez Salinas y estoy aquí porque creo que necesitamos oxígeno en la ciudad y ya se está acabando por todo el cemento que nos cubre y no podemos permitir que de esta manera tanta gente nos quite nuestro bosque además es el hábitat de muchos animales que pues nos respetaron y es su hogar no podemos permitirlo mañana vuelvo a explicarme todo donde voy a encontrar la verde luz del lodo de hacer renacer lo que hoy se lleva la injusticia el dinero la ambición que bosques irán a ver los niños si hoy están asaltando mi ciudad los mismos que un día les va a cobrar la historia la tortura hacia el bosque la pastora soy Iván Hernández yo estoy aquí manifestándome porque pienso que no no me parece justo que a costa de destruir un bosque se beneficien solamente de las personas y no estén conscientes del daño que se hace a la ciudadanía en general no solamente de nuestra ciudad porque al quitarnos un pulmón natural a nuestra tierra se le quita a todo el planeta tierra entonces no puede ser posible que en México todavía estemos con la conciencia tan baja como para permitir esos abusos por parte de las personas que se dicen que son los que nos representan pero sin embargo son las personas que defienden intereses de algunos pobres tiembla cuando escucha su destino que llora por su bosque por su río pastora protectora de mi tierra no llores que venimos a dar guerra pastora que me enseñas el camino te quiero defender del enemigo vengo aquí a manifestarme en contra de la construcción del estadio en la pastora porque me parece que es otra forma de violencia que estamos viviendo en nuestro país es irrumpir en un espacio público es acaparar algo que es de todos está poniendo en peligro muchas vidas y bueno me parece que también está atacando la posibilidad de que podamos encontrarnos en este que ha sido un espacio público me parece que vivimos en una época en la que hay una escasez de espacios públicos nos hemos ido perdiendo hemos permitido que se vayan perdiendo y me parece que es hora de manifestar nuestra inconformidad de intentar recuperarlos y también de decir que que vamos a luchar que vamos a insistir en que ese espacio no solamente representaría una posibilidad de encuentro sino también que eso permite ese espacio ese bosque permite que otras especies continúen con sus ciclos de vida y si se destruye eso nos afectaría a todos a todos los que habitamos en este lugar gracias hola me llamo Zipac y Camero yo soy ciudadana de Monterrey nací aquí en Monterrey de aquí son mis papás aquí están educándose mis hijos estoy aquí porque estoy convencidísima que si los ciudadanos no participamos si no nos pronunciamos en contra de lo que hacen las empresas gobierno abusivo nos va a llevar a que la situación en la ciudad esté peor de la que estamos ahora creo que La Pastora es un bosque que vale la pena salvarse que nos proporciona servicios ecológicos que están muy escasos ahora y por eso estoy aquí ojalá que nos oiga mucha gente que la gente que todavía está apática se concientice que esto es por el bien de todos la esperanza la esperanza es el futuro mis raíces son de 20 las flores son del siglo 21 la alegría es el presente la esperanza la esperanza la esperanza Adiós.